¡Suscríbete al canal! ¡Es el tiempo de vivir queriendo! ¡Es el tiempo de dejar lo que ya no fue el pentamo! Vamos, Kika, tenemos que ayudar a una amiga. Tefi, tefi, sos una superstición, no se juega con esto, ¿entendés? Es una pavada, es una incoherencia. ¿No resiste lógica alguna lo que estás planteando? ¿Tenés miedo, Kika? Yo no dije eso. ¿Vos creés? ¿Creés en esto? Sí, creo que estás loca. Así que me voy a ir a hacer lo que estaba por hacer antes porque es una... ¡Viva, Kika! Y vos te quedás ahí, Merchu, basta. Vamos a respetar a Marito y no creo en esta estupidez, Kika, ¿ok? ¡Ay, chicas! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿No le quieren decir a Has todo lo que le extrañamos? ¿Todo lo que la lloramos? ¡No lo extraño! Ahora no todo esto, pero sí. ¿Cómo le dejamos el tiempo nosotros? Por eso, chicas, todo es una locura, ¿ok? Así que nos vamos a concentrar y vamos a invocar por última vez, ¿ok? Hola, Has. Soy yo. Tefi. El Tero. La Flaky. Es el tiempo de dejar lo que ya no vuelve más. ¡Alegría! Ya se caen las ventas, se derriban los muros. Y entonces digo adiós a ver lo que doy por seguro. Y hoy te vi, te vi, te vi. Y así te vi. Es tiempo de intentar. Perdón, pensé que era nuestro turno. No, pero ganame vos a mí, me colgó. ¿Vos estás mejor? Sí, sí, gracias. ¿Vos? ¿Te causé problemas? No, no, al contrario. ¿Al contrario? Es un decir. Bueno, permiso. Sí. Es el tiempo de enterrar lo que está muerto Y es el tiempo de nacer Bueno, chaval, me voy. Bueno, como quieras. Y es el tiempo de dejar lo que ya no vuelve más. Yo la besé a Valeria y me pasó algo. Vos decís que a ella también, ¿no? Pero tengo miedo que los recuerdos no vuelvan. Van a volver los recuerdos. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de robarnos la identidad? Eso es lo que no entiendo. No entiendo cuál es el plan de luz. No sé cuál es el plan de luz, pero no lo vamos a dejar ganar, ¿ok? Ya está ganando. Eh, para un segundo. Para un poco. Porque nosotros ya ganamos una batalla, ¿o no? No estamos saliendo. ¿Ok? No habríamos ganado toda la guerra, pero dimos un paso muy importante. Yo, por lo menos, ya veo la salida del final del pasillo. Vos no, Ramos. Dale. Vamos a ver. ¡Fuérzate! Dale, gordí. Yo sé que estás ahí. Hoy te vimos. Melchú te vio, ¿no? Y capaz que lo viste Tachito. Con ella. Con Amadito. Una familia bastante disfuncional, ¿viste? Pero con amor. Y capaz que te dio envidia eso. Y por eso te hiciste ver. Pero bueno, gordí. ¿Por qué te hiciste ver? Melchú. Melchú, hablale vos. Me parece que tiene un temita con vos, por no estar yo. Jazmín. Jazmín, por favor, si estás acá, te pido que nos des una señal. Hoy te vi, te vi, te vi, te vi, y así te vi. Hoy te vi, te vi, te vi, y así te vi. Te vi, es tiempo de intentar volver a respirar. Y hoy te vi, te vi, te vi, y así te vi. Te vi, es tiempo de dejar atrás todo lo malo. Mar, ¿a dónde vas? Vení para acá, Mar. Te vi, te vi, y así te vi, y así te vi. La gitana no seas histérica. No, sí, es que esto es una pavada. Yo no creo... No, no. Kika, no pierdas la fe, ¿ok? Gitana, danos una señal, algo, gorda. Pero ni que hubiese visto un fatal, ¿eh? ¡Ah!